Alrededor de 200 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y México se manifestaron en una marcha a favor de los derechos de los migrantes en el Boulevard Quino. Irineo Mujica, portavoz del movimiento, declaró que los migrantes se encuentran en Hermosillo para poder llegar a un acuerdo sobre su situación con la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano. El representante del movimiento migrante informó que decidieron realizarlo en Hermosillo, pues confían en la solidaridad mostrada por la gobernadora ante los migrantes. Con información de María José Noyola, para Elimparcial.com, Rodolfo Gil.